Música Destruir el tiempo Un acelerador de partículas Acelera las partículas cargadas a altas velocidades De modo de hacerlas colisionar con otras partículas Me arrincona hasta la paradoja que no resuelvo Si una persona viajara al pasado y asesinara a sus padres No tendría la oportunidad de nacer Pero con la aceleración de las facciones Viajarían solo las partículas y no la persona Podría matar a sus padres e igualmente nacer Destruir el tiempo Una colisión de un gran meteorito Un asteroide o un cometa contra la Tierra Un cambio súbito Como la creación de un falso vacío Una tormenta solar Una falsedad que podría transformarse por el efecto túnel En un vacío auténtico Y se expandiría a la velocidad de la luz Mirado desde lejos Un agujero negro colapsándose Y desconectándose del resto del universo Pongo a rodar a gran velocidad las letras Las palabras Las hago colisionar Un choque que implique ir al pasado Y quemar la ciudad de Damasco Incendiar la capilla con la cabeza de San Juan Bautista Y que la cabeza sea una más de otras perdidas en el desierto Y que la chica yo No sea la mezcla de Siria, la fábrica, el fuego Destruir Lo amo como esa hembra que tiene una cría Amo ese cuidado Ese entetarse Para luego olvidar y devorarlo Una cavidad de forma piramidal Entre la pared lateral del tórax y el brazo El presente perfecto Algo que se inicia en el pasado Cuya acción se perfecciona en el presente Un nido embalsamado Acelero las partículas Cuando escribía Lo hacía casi en trance Como si toda yo Fuera un espacio atractor de ecos y vibraciones Intuía que en el propio centro de la escritura Debían existir materiales fértiles El cuerpo Este cuerpo Pedía que fuera otra cosa Las entrañas me dictaban otra historia Debía asumir el compromiso De narrarme físicamente Pensé que sería necesario iniciar el proceso En la inmensidad de mis cavidades Más profundamente Más profundas Para luego continuar la expansión En la superficie Desde las vísceras Hacia el epidermis Poco a poco Mi cuerpo Comenzó a sufrir Pequeños cambios Continué hilando Subterráneamente Consciente del peligro Que representaba el acecho del sistema Con su actitud depredadora Sus ruedas Sus plásticos Y su zarpazo maquinal Yo acunaba Pequeñas partículas de mí Con el susurro del viento Con los acordes de las escamas Tejía una forma cifrada Con paciencia de sílice En ciertas ocasiones El proceso me causaba Reacomodamientos orgánicos inesperados Y entonces Experimentaba repentinas bocanadas de arena Sentada en mi escritorio En la casa Una súbita brisa marina Refrescaba mis pulmones Dejándome un sabor salado en la lengua Un geólogo imaginario Apostado en mi interior Hubiera sido testigo Del levantamiento tectónico Más espectacular jamás visto Tierra nueva Emergiendo de la escritura interior Apenas pasaron meses Y me veo a mí misma Con cuerpo de arena Intentando atrapar la espuma Las gaviotas de mi mente Me observan Y pienso que si ellas me rodean Es porque lo estoy logrando Siento un comienzo redondo Que la rompiente de los pensamientos Desmenuza Y entrega en parejas Con los caracoles Entre las algas Lo veo Como un mechón enredado Seré capaz De desplegarlo Y echarlo a andar Sé que lo haré Hoy Finalmente Soy Médanos Amén 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 Gracias por ver el video